Y para terminar os digo que este es el momento de unir nuestros esfuerzos para recibir mejor que nadie a estos buenos amigos, a estos formidables amigos, a estos... ¡Indios! 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 Y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos pelenes, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros mendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? ¡Hombre, don Luis, yo! Ni don Luis ni narices. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto? ¿Y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? Hacer el indio ante esos indios. No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. No hay nadie. ¡Qué vergüenza! ¡De que trefes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!